Este artesano de 82 años elabora cada uno de los que ocuparon la silla presidencial cuidando que sus rostros sean realistas y con aquello que los distinguía, como es el caso de los lentes de Ernesto Zedillo o la capa de Agustín de Iturbide. La colección de 66 presidentes está hasta este momento con el presidente Felipe Calderón, quien al conocer la artesanía, invitó a su creador al Palacio de Gobierno. Y le llevé un cuerpito entero de él, del retrato de él, y cuando los vio, dice, ahora sí ya lo conozco, usted sé que los hace. Le digo, sí, eso es todo el señor presidente, lo que guste, pues pase a su casa allá en Tlaquepaque. La exposición completa de Don Margarito se exhibe en diferentes museos del mundo, entre ellos en Osaka, Japón o en Estados Unidos, especialmente su colección de oficios tradicionales. Y muchas cosas de esa época que han desaparecido, pero que todavía las revivo yo, como eran las cosas antiguas, porque a las personas les gusta, como eran las vistudas de los vendedores antiguos, como los carteros, los aguadores, leñeros. Pilar es hija de Don Margarito, también artesana, con varios reconocimientos a nivel nacional. Ella es la que ha recibido las llamadas y los pedidos de los clientes. Este año, meses atrás, recibió la petición de que querían a Francisco Blake Mora, exsecretario de Gobernación, como presidente con su banda tricolor. Así que ella modeló su rostro para entregar el pedido. No es el único que le solicitaron hacerlo. También encargaron figuras de Enrique Peña Nieto. Y en este caso, pues desde Blake Mora, nos lo mandaron a hacer con la banda presidencial. Te estoy hablando hace unos ocho meses. Y se hizo Blake Mora. Ese está aquí. Este es el rostro de Blake Mora. Y hace ya unos dos meses, nos mandaron a pedir a Peña Nieto dentro de las colecciones de presidentes. Mira, hay algo que se ha hecho en la familia. A la muerte de mi abuelo, mi papá continúa modelando a los que siguen. Entonces, hasta ahorita, yo sé que una vez quedando el candidato que quiere, el que va a modelarlo es mi papá. Pero ahorita me lo pidieron. Mi papá no lo va a hacer porque él dice que todavía no es candidato. Entonces, él no se va a entretener. No pierde tiempo con Peña Nieto. Él no pierde tiempo con ninguno que no sea declarado presidente. Por su trabajo como artesano, ha recibido decenas de premios a nivel nacional e internacional. En diferentes años, le han entregado el Premio Nacional de la Cerámica. Por el momento, este artesano no se entretiene con los que sueñan con el sexenio.